Música Recién llegados a Kitakata vamos a dar una vuelta por el pueblecito este que no es muy grande y vamos a ver las famosas edificios que se llaman Kuta ahora os lo enseñamos y vamos a ver si por algo es conocida aquí Kitakata es porque aquí hay muy buen ramen así que evidentemente vamos a entrar a un este ramen Música Bueno acabamos de salir de comer el ramen y en estos momentos debería aparecer aquí en la pantalla como en Son Goku cuando acaba de comer que la parece así un bug y con la barriga llena porque estaba muy bueno y era una cantidad increíble muy recomendable comer ramen en este pueblo Totalmente Música Pues la siguiente parada del vídeo de hoy del día de hoy es Aizu Wakamatsu que la llaman la ciudad de los samuráis con muchísimos puntos históricos que ver la mejor manera de hacerlo es en autobús que pasa por todos los sitios importantes y vale 500 yenes el pase es bastante recomendable y se aprovecha Música Aquí tienes la posibilidad de elegir entre escaleras mecánicas por 250 yenes o escaleras de pies por 0 yenes nosotros cogemos la de caminar Música Música Cuenta la historia que esto es un lugar donde se suicidaron varios samuráis en una guerra civil que hubo aquí y ahora mismo lo que vemos aquí son sus tumbas Música 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 Toda esa meseta que veis ahí es el monte Bandai ¿Qué pasa? Que hemos calculado mal los tiempos los trenes aquí son menos frecuentes se ha oscurecido mucho el día y ya no merece la pena que lleguemos porque llegaríamos oscuro así que si queréis venir hacerlo lo primero por la mañana mejor Música Música Pues como hoy ha sido un día que hemos tenido que recogerlo rápido por el estar todo nublado vamos a aprovechar para hacer la colada en muchos de los hoteles que hay en Japón pues veréis que tienen su lavadora que ya tiene el jabón incluido y la secadora para acabar antes como podemos tender y es muy sencillo ponen la ropa echas los de cientos sienes nada caro y le das al botoncito que pone la ducha se está procesando echa el jabón echa el agua y creo que eran en 35 minutos pero si en 35 minutos tienen la ropa limpia pues ya tenemos todos nuestros recados hechos el día termina hemos podido ver todo lo que queríamos ver excepto el lago mala suerte así siempre podremos volver a Japón si os ha gustado el vídeo like, comentario compartirlo si aún no estáis suscritos en el canal y os gusta lo que enseñamos darle al suscribirse y os esperamos la próxima semana gracias a la próxima semana y os ha gustado el vídeo y os ha gustado el vídeo y os ha gustado el vídeo así como no estáis suscríbete